Música Arranca un nuevo torneo y se renuevan las ilusiones para Chacarita que reside al reciente ascendido Deportivo Español por la primera fecha de la zona A del Torneo de la Metropolitana Chacarita y Español se enfrentaron en 14 oportunidades de las cuales 7 fueron victorias funeveras 3 fueron empates y 4 triunfos para Español El equipo de Fabián y Tabel buscará empezar con el tío derecho y quedarse con estos 3 primeros puntos que están en juego La previa Todas las imágenes y entrevistas de Chacarita Español las mirás por acá, por Chacatv Vamos a verme ya, lo tocó para Merivino ¡Ya está jugando Chacarita! Un roca no me enteré su palazo rompe el lamento ¡Che, che! ¡Che, che! ¡Che, che! Revolución ¡Qué revolución! Nueva sangre, nueva mente Lo que se pierde ya se perdió Y no me en제jes las fernas ¡Qué balao, qué balao, qué balao, qué balao, qué balao! ¡Qué balao es mi relleno le dio a que era argentino Y murió en fiendas Yo le dije Dejátela La chiva te hace guerrero 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 Y los tres puntos Ezequiel Se quedan en casa